Esto es Energy App, una aplicación que yo estoy creando que ya está disponible para iPhone, todavía no para Android. Pues vamos a comentar porque yo ahí voy publicando avisos, lo que hay que tener en cuenta, hablamos de luz, solar, canalizadores también, consulta... Simplemente revisamos un poquito todo esto, es rápido y son trucos muy interesantes porque es lo que más me habéis preguntado y al final yo lo que he hecho es ir haciendo diferentes artículos para que estéis avisados, para que tengáis toda la información cuando necesitéis y todo eso, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Aquí tenemos cómo pagar menos luz en casa, esto es un típico truco que siempre os digo, ¿vale? Al final es que cada 12 meses hay que cambiar de compañía. La compañía, digamos, esos 12 meses os respeta el precio porque los tiene que respetar. Hay algunas que no lo respetan, pero normalmente tienen que respetarlo. Iberdrola, por ejemplo, lo que hace, y muchas también hacen lo mismo, es te hace una oferta y ¿por qué te ponen un 15% de descuento? Porque así ese 15% de descuento, cuando pasan los 12 meses, automáticamente te quitan el descuento, entonces ya te han subido la luz un 15%. Si no dices nada, pues sigues con eso, con ese 15%. Y luego lo que pasa es que ya poco a poco, si tú no te vas quejando durante el siguiente mes, durante los siguientes 2, 3 meses, etc., entonces lo que hacen es que te van subiendo el precio. A lo mejor lo tienes a 15 céntimos con un 15% de descuento, pues primero te quitan el 15% de descuento conforme vence el contrato. El siguiente mes no hacen nada, el segundo tampoco, el tercero tampoco, pero si ya no te estás dando cuenta ni estás cambiando, y Verdola dice, ostras, pues Verdola, la compañía que sea, la estrategia que tienen es que como no te quejas, pues te van a ir subiendo. Entonces te suben a 17 céntimos, a los 2 o 3 meses, a 19, a 20. Por eso muchas veces cuando os olvidáis y decís, ostras, pago un precio de luz súper, súper caro. Siempre es mejorable. ¿Por qué siempre es mejorable? Porque desde que os hacen el contrato, os lo van subiendo poco a poco. Por eso todos los años vais cambiando de una compañía a otra, o cada año y medio cambias de una compañía y dices, ostras, siempre me mejoran el precio. Al final acabaría pagando 0€, no, porque lo que pasa es que cuando pasa el año, o durante ese año, te lo van subiendo progresivamente. Cuando te das cuenta, ya te lo han subido mucho, cambias, y claro que ahorras un 20, un 30%, porque es un 20, un 30% que te lo han ido subiendo. Eso es lo que os cuento aquí en esto, ¿vale? Y luego, pues como siempre, al final de los artículos, si queréis compartirlo, pues simplemente abrís esta imagen, por ejemplo, y podéis escanear el código QR, toda la historia, para si estáis con alguien, y ese código QR, o ahora mismo en pantalla, si lo escaneáis con un móvil, ese código QR, pues os descarga la aplicación para Apple, y cuando esté en Android, pues también. Cuidado con la oferta de Repsol y la OCU, ¿vale? Sabéis que yo nunca hablo de compañías, pero aquí en la aplicación de Energy App sí que hablo de compañías, porque aquí no tenemos ningún tipo de censura, no hay ningún problema, ¿vale? No es como es en las redes sociales, que es más problemático. Si yo pongo un vídeo en la red social hablando de una compañía, eso se tira a lo mejor meses, y a lo mejor luego esa compañía tiene un precio muy caro, y la gente sigue yendo, y se aprovechan de ellos. Entonces, ese es el motivo, la razón, por la que no hablo de compañías en las redes sociales, directamente. La oferta de Repsol con la OCU, hace un año, Repsol con la OCU hizo una oferta, una compra colectiva de 10 céntimos el kilovatio hora, súper barato y espectacular. Yo no puedo cogerla, porque había un esto limitado, no sé si eran 200.000 personas, pues luego mucha gente se quedó fuera y tal. Básicamente, en enero de este año, enero-febrero de este año, de 2023, empezaron a abrir las renovaciones. ¿Y qué pasa? Que aquí, como os cuento en la aplicación, no sé si lo veis, pues estaban pasando de esos 10 céntimos a 29 céntimos más el tope del gas. O sea, triplicaban el precio y además le sumaban el tope del gas. Te lo estaban subiendo a 30 céntimos, cuando actualmente hay ofertas de 16 o 17 céntimos. Es decir, te lo estaban subiendo al triple, y si tú te cambiabas de compañía, o ibas a otra compañía, pues podías pasar a pagar la mitad de esa subida, ¿no? Entonces, te quedabas a lo mejor pagando un 70% más que antes, pero no un 300% con la oferta que hacía Repsol, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es eso, muchas de las compañías grandes hacen una oferta colectiva, una oferta muy buena, una compra colectiva, y luego cuando pasa el año, ese porcentaje de personas que no se cambia, se queda unos meses pagando un precio muy caro, es donde sacan mucho beneficio de toda esa compra que hicieron. Es decir, no sacan mucho beneficio en la compra colectiva, pero luego la gente, por estadística, cuando pasa un año, muchos no se cambian. Entonces, ese periodo en el que no se cambian y le suben el precio, o hasta que se dan cuenta, uno, dos, tres meses, en esa compra colectiva. Pues eso es lo de Repsol con la Oc. Servicios extra en las facturas de luz. Bien, en los servicios extra en las facturas de luz, otro artículo de EnergyUp, es interesante a ver si te cobran 1, 2, 3 euros o 4 en la factura de luz por un servicio extra, y pasas a ahorrarte 10, 15 euros, pues yo pagaría un servicio. Ten en cuenta que los servicios se pagan durante un año, ahí sí que hay permanencia. Por ejemplo, si son 5 euros al mes, son 60 al año, realmente el servicio vale 60 al año, y te lo prorratean mes a mes, así que si te vas, tendrás que seguir pagando ese servicio. Pues yo sí que no me importa pagar 2, 3, 4 o 5 euros, porque al final pues acabas ahorrando 10, 15 euros, vale, depende del precio por kilovatio hora que te dan. Otra cosa importante es que esos servicios, claro, no se vayan a 10, 15, 20 euros, que a veces pasa. Ya habéis visto algunas facturas vuestras donde los servicios están en 15, 20 euros, una barbaridad así al mes. En esos casos no es rentable. Muchas veces los servicios a lo mejor son 10 euros al mes, y te hacen descuentos y te cobran 3 al mes. Pero cuidado porque cuando pasan 12 meses, entonces en esos 12 meses, hacen lo mismo, te quitan el descuento de los servicios, y pasas a pagar 10, 15 euros en servicios todos los meses. ¿Qué pasa? Que tardas 1, 2, 3 meses en darte cuenta de eso, y es cuando las compañías tienen un beneficio muy grande de ti. Cuando vence el contrato, te captan con el contrato, durante ese contrato ganan algo de dinero, pero no mucho, y donde de verdad ganan dinero es cuando vencen esos 12 meses de contrato, y entonces te quedas. Porque ahí es cuando tienen muchísimo, muchísimo beneficio vuestro las compañías. O sea, es cuando hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo solicitar el bono social eléctrico? Os lo he puesto aquí en Energia porque así os puedo escribir todo. Os he puesto enlaces, porque a mí al final lo que me interesa es que vosotros os estéis informados, y que esto os sirva de ayuda. O sea, no es lo típico de no voy a poner un enlace que salen de la aplicación, no, me da igual. Aquí por ejemplo tenéis un enlace, ¿vale? Aquí os pone lo que hay que hacer, que os pagan el de 25 al 40%, pero actualmente es el 65 al 80% de la energía en el bono social. Es una subvención del gobierno. Tienes que tener contratado a una tarifa en el mercado regulado y la PVPC. D, menos de 10 kilovatios, aquí os lo pone todo. Y aquí por ejemplo todo esto que está azul es un enlace del gobierno. Entonces si le damos aquí, la página del gobierno, qué es, cuáles son los requisitos, y ahí tenéis toda la guía también del gobierno. Y al final pongo las compañías con los teléfonos para que directamente podáis llamar a las compañías del mercado regulado y pedir el bono social, ya está. Si es que no tiene más historia, y aquí como siempre, pues si lo queréis compartir, entréis a la página, y si no, pues directamente compartís esta imagen, y ahí cuando esté este, pues también se podrá descargar. Y actualmente solo se puede en Apple. Cuidado con Nivertro Leyendesa. O sea, esto lo subí hace un par de semanas y os envié una notificación en la aplicación para que estéis al tanto. Porque hay veces que las compañías eléctricas hacen algunas jugadas y empiezan a hacerse a todos sus clientes. Se prepara un artículo en la aplicación y se os envía una notificación. Para que sepáis lo que están haciendo, porque si por ejemplo estáis en Endesa o estáis en Iberdrola y están haciendo una jugada, una campaña de estas raras que no deberían hacer, por lo menos que estéis atentos para que cuando os llamen, oye, no caigas en esto. Que no te pillen con esto porque realmente no es correcto o no es interesante para ti, aunque te digan que sí. Aquí, por ejemplo, resulta que esta semana Iberdrola y Endesa tienen unos precios exageradamente por encima de la media. Es decir, normalmente pues tienen unos precios normales, bajos, caros, lo que sea. Pero de la mayoría de facturas que estuve viendo de Iberdrola y Endesa durante esta semana que escribí este artículo y os avisé, es que me estaban enviando un montón de facturas de estas dos compañías con precios muy caros. No una cara, una barata, no. En general todas muy caras. Y simplemente pues os avisé, oye, cuidado porque me está pasando esto con todos vosotros. Me estaban enviando facturas de Endesa y de Iberdrola tipo a 25 céntimos, 30 céntimos, 28 céntimos, cono sin descuento, pero por encima de 20, 20 y pico céntimos el kilovatio hora todas más el tope del gas. ¿Qué pasa? Que actualmente ya lo sabéis que aquí hay ofertas de 16 céntimos, ahora 16, 17 céntimos. Entonces, pues aquí os lo pongo. Si no lo tenéis claro, pues podéis enviar la factura a través de la aplicación para que yo la revise, vea vuestro caso y os digo, oye, cámbiate, oye, quédate como estás. Y pues lo de compartir de siempre, que eso se agradece mucho. Y una cosa, cuantos más seamos en la aplicación mejor porque más fuerza tendremos contra las compañías. Es como una forma de unirnos todos los usuarios, todos los consumidores, para que las compañías pues nos tengan en cuenta, como un gran consumidor, ¿no? Como un grupo, por así decirlo. Cuidado con Fenie Energía. El problema que fue de Fenie Energía es que estoy viendo un montón de facturas, pero un montón súper caras. Algunas las tiene baratas, pero en general estoy viendo muchísimas y muy caras. En Fenie Energía os puse este ejemplo, que es el que recibí. En azul marco que le indican que tiene permanencia de 12 meses, pero es mentira. El fin del contrato es de tal fecha y se renueva automáticamente. No quiere decir que tengas permanencia de 12 meses, tú puedes cambiarte cuando quieras. Tú tienes permanencia solo de 12 meses jugando los servicios. Y si tuvieras en la luz, cuando se renueva automáticamente que tú no firmas nada, no tienes permanencia otra vez, ¿vale? En las viviendas, en las empresas sí, que consumen mucho. Las que tienen tres precios solamente no. En rojo, ¿qué marco? Muy fácil, que tiene precios de 23 céntimos, de 28 céntimos y de 35 céntimos el kilovatio hora. La media de estos son 28, 29 céntimos, una cosa así. Y hay ofertas de 16 céntimos. Esto salía un 36% más barato que los precios de la factura. Muy fácil, con un simple cambio de compañía y ya estaba, sin que cueste nada, etc. Concretamente, esta persona, por ejemplo, no tenía un gran ahorro porque la factura era muy pequeñita, consumía muy poquito, pero al final estaba ahorrando 144 euros al año. Al final se ahorraba un 33% en luz. Pues bueno, lo que decimos siempre, al final para declararse una compañía, pues te lo agarras y te lo gastas en lo que tú necesites en lo que tú quieras. Una recomendación muy importante para cuando una compañía de luz os llame por teléfono. Mi recomendación es que intentéis hacerlo por correo. No hagáis el contrato por teléfono, porque el problema es que si tú haces el contrato por teléfono y te dicen 16 céntimos y luego en la factura te ponen 25 céntimos, no te van a dar la grabación de voz. Y tú no puedes grabarla porque el móvil no te permite. Tendrías que grabarla, pero como la grabas sin autorización, luego no valdrían un juicio. Y si tienes que irte a un juicio, los gastos del juicio, 300, 500 o 1000 euros, para total reclamar 100 o 200 euros. Y las compañías lo saben. Si haces un contrato o lo que sea por voz tal, vale, vale, muy bien. Enviame el contrato por escrito por email y yo lo firmo. Con una firma digital, con DocuSign o con algún tipo de eso que te envíen el contrato y tú lo firmas. Porque así lo ves y lo revisas y tienes un documento. Pero es que si lo haces por teléfono, yo sé de casos que luego no han cumplido el contrato y si ya con el papel te toca ir a juicio y no es rentable, si no puedes llamar a la OCU para ver cómo hacen ese tipo de gestión o si os ayudan con eso, en Energy App también estoy preparando temas de ayudaros a hacer reclamaciones para que no os tengáis que gastar absolutamente. O sea, a lo mejor deciros cómo se hace el procedimiento para que vosotros podáis reclamar a la compañía y conseguir que os devuelvan sin que tengáis que pagar un abogado y cosas de esas. Todo eso también estamos preparándolo e implementándolo en la aplicación. Vamos a comentar este caso más que nada por aclararos un poco este tipo de facturas. Mira, detalle de la factura. Esto es una factura de gana a energía, vale, una compañía que aquí lo que está haciendo es tener un precio fijo pero con tres periodos. P1, en este caso fijaros, tenía término de energía a 18 céntimos y luego se lo han bajado a 16, ahora ha hecho una renegociación del contrato o lo que sea. Problema que yo veo aquí pues que si tú vas a ver esto aquí no sabes a qué precio pagas. Ahora, sí que es cierto que aunque tú no sepas a qué precio pagas vas a ver 18 céntimos o 16 céntimos y no hay ningún problema y dices, bueno, no sé a qué precio pago pero sí que estoy pagando poco. Entonces, está muy bien, 16 céntimos está muy bien ahora, a día de hoy. El bono social está por aquí cobrado, correcto, tenemos aquí y lo que no le están cobrando es el tope del gas, se lo incluyen. Pero es normal porque el tope del gas está a cero. Entonces, muchos decís es que yo cojo, por ejemplo, gane energía y si luego suben el tope del gas yo me quedo con el tope del gas sin pagarlo porque lo están incluyendo pero es que si luego el precio de la luz tanto si es por el tope del gas o por lo que sea sube más de un 7 o un 10% la compañía, por ley en el punto 7 de las condiciones del contrato normalmente ponen que si sube más de un 10% la luz con respecto a la oferta cuando se hizo te pueden cambiar el precio. Hay compañías que no lo hacen pero por ley pueden hacerlo. Entonces, si subiera mucho el tope del gas pues te romperían el contrato y te subirían el tope del gas y ya está. Y si yo quiero saber exactamente a qué precio pago el kilovatio hora tanto en esta compañía como en otra muy fácil vamos a verlo, mirad calculadora sumamos todos los euros que sean de la energía todo eso serían 0,18 más 0,18 más 3,66 más 3,66 más 4,77 a ver si no hay nada escondido por ahí 12,45 y ahora entre que se divide esto entre el consumo total que tenemos 1 más 1 lo hago para que lo veáis más 23 más 23 más 30 78 12,45 que son los euros totales de la energía solamente dividido el consumo de energía 12,45 dividido por 78 siempre lo mismo ¿a qué precio le sale? a 0,15 a 9 ya tenéis el precio 16 céntimos incluyendo el tope del gas muy buena oferta no tiene más historia ¡Hola! esta, esta vamos a ver esta vais a alucinar la factura en sí no es muy cara pero vamos a ver el ahorro esto es una factura de luz de la compañía Repsol esto de aquí es lo importante porque aquí tenemos los importes ¿qué está sucediendo aquí? lo primero la potencia potencia punta potencia valla la punta tiene que ser cara unos 9 céntimos por kilovatio día y la potencia valla 1,52 céntimos por kilovatio y día vamos a ver 18,66 dividido porque son euros por kilovatio año necesitamos saber euros kilovatio día son unos 40 al año pero esto dividido 365 a 5 céntimos y se tendría que cobrar a 9 punto a favor de Repsol que es esta compañía ahora en la 2 no creo que pase eso en la potencia 2 en la potencia valle 19,64 dividido 365 nos dan 5 céntimos y tendría que ser un céntimo y medio entonces más o menos aquí lo que están haciendo es la estrategia de que le están cobrando 0,05 y 0,05 en lugar de cobrarle 0,09 y 0,015 al final la media de esto sigue siendo 0,05 por lo que hacen es cobrarle 0,05 en 1 y 0,05 en otro la potencia más o menos podríamos decir que está bien la energía no está consumiendo mucho 250 más o menos kilovatios hora al mes ahora problema 20 céntimos y 40 céntimos eso es una salvajada vamos a decir oye bueno vale de media cuánto me sale porque está pagando a 20 céntimos 81 kilovatios y a 40 céntimos 171 kilovatios ¿cómo se hace esto? lo de siempre nos venimos a consumo y tenemos que coger el total del consumo no esto ¿por qué? porque el problema de eso de 98 euros es que está incluyendo estos dos de potencia y nosotros necesitamos solo los de energía que son estos dos entonces ¿cómo se hace? pues sumas estos dos ¿cuánto sería? 16,70 más 70,17 86 euros lo mismo tenemos 86 euros dividido ¿cuánto? pues el total del consumo el consumo es este 81,50 vamos a hacerlo exacto más 171,40 son 252,98 eso es el total de energía dividido 252,98 34 céntimos el kilovatio hora si no le cobran el tope del gas claro ya pueden no cobrar el tope del gas y regalarle un viaje a esta persona 34 céntimos vamos a hacer la diferencia para ver el ahorro porque aquí va a ser interesante yo creo 750,800 euros al año de ahorro yo calculo pero vamos a verlo esto menos 0,16 que es la mejor oferta que hay ahora más o menos está pagando 18 euros de más esto por los 252 kilovatios hora que consume al mes que hemos sacado es decir la diferencia que paga de más por todo lo que consume 46 euros a esto le multiplicas 1,05 le sumas el 5% de IVA 48 euros y lo demás más o menos está bien esos 48 euros por 12 meses esta persona que no es de compañía sin gastar nada sin pagar nada como siempre decimos pasaría a ahorrarse 600 euros al año busca cualquier compañía que tengas a 16 céntimos y ya está esta factura de luz es de la compañía Plenitude y quiero revisarla porque tiene unos precios no sé si los precios son caros o baratos pero está pagando 525 euros que es una barbaridad esto es la primera hoja cogemos el total de energía consumida sería esto de aquí y lo dividimos por el total de kilovatios hora que serían estas tres de aquí esta suma fácil ahora imaginemos que vais a la siguiente hoja y veis esto aquí tenéis la energía consumida os lo desglosan en estos tres conceptos en estos tres conceptos y en estos tres es decir en este caso habría que coger este y sumarlo con este y este lo hay que sumarlo con este el segundo habría que sumarlo con el segundo y con el segundo y el tercero habría que sumarlo con el tercero y con el tercero y eso sería el P1 el P2 y el P3 y que no te escondan nada más por ahí que a veces lo esconden por eso os digo que más fácil así esta es la primera hoja 460 euros dividido el total de kilovatios hora que no sé cuánto es 527 más 492 más 835 1854 460 dividido 1854 a 24 céntimos caro es muy caro aquí estamos pagando 0,24 euros el kilovatio hora o sea 24 céntimos cuando hay ofertas de qué ya lo sabéis de memoria 16 euros kilovatio hora ¿cuál es la diferencia? pues 0,24 menos 0,16 la diferencia son 8 euros por 1854 de consumo 148 euros al mes se ahorraría por 1,05 que es el IVA 155 euros al mes se ahorraría por 12 meses esta persona se ahorraría 1868 euros al año con un simple cambio de compañía a una oferta o tarifa que tenga 16 céntimos el kilovatio hora ¿os dais cuenta? es súper sencillo vamos a responder una pregunta la pregunta me decís ¿qué potencia recomiendas para una persona con termo de agua imagino que eléctrico aire acondicionado cocina eléctrica supongo etcétera un acumulador no tengo gas tengo 4,6 y creo que es demasiado me compensa bajarla por 10 euros que cuesta el trámite no el tema de la potencia depende mucho no sólo de lo que tengáis en casa sino del tamaño de la ubicación geográfica de la casa por si hace más o menos frío y también depende mucho del uso que se le da a la casa no lo mismo esa casa con dos personas que con cuatro porque llegas del colegio con los niños y llegas de trabajar y sois tres que tenéis que ir duchándoos uno detrás de otro y encima coincide con la cena entonces el problema es la simultaneidad mirad 4,6 kilovatios yo en una casa que tengas calentador eléctrico cocina eléctrica aire acondicionado eléctrico obviamente y luego podrás un secador y demás yo en esas viviendas no recomiendo menos de 4,6 de hecho yo somos dos en casa y yo hubo una temporada que tenía 3,45 o 3,5 kilovatios contratados si yo por ejemplo me duchaba yo creo que el peor momento y el momento más crítico para que salte la luz por el tema de la potencia contratada entonces te duchas o te bañas y luego se tira el calentador de agua entre una y dos horas que intermitentemente a lo mejor se enciende 15 minutos o se enciende 5 minutos se para tal pero es 1,5 kilovatios el calentador de agua ya tenemos 1,500 vatios tú imagínate como pasa después de ducharnos pues secador de pelo los secadores de pelo son unos 2,000 vatios 1,500 vatios y 2,000 vatios son 3,500 vatios entonces si tienes 3,500 vatios contratados y ya consumes 3,500 vatios después de ducharte por culpa del secador cualquier luz que tengas encendida si tienes el extractor la cocina ya ni te digo te va a saltar ahora si tienes 4,5 4,6 kilovatios en ese momento aunque tengas el calentador encendido que se enciende automáticamente después de ducharte aunque te estés secando el pelo aunque sean 5 o 10 minutos te queda 1 kilovatio tienes 3,500 vatios de consumo pero has contratado 4,500 4,600 te quedan 1,000 1,100 vatios de consumo ¿qué pasa? que el termo se puede apagar y ya no salta 3 o 5 minutos que estás con el secador aparte que haces otras cosas pues igual no te salta porque tienes 1,000 vatios de margen tienes 1,000 vatios de más contratados pero si ya entre el secador y el termo tienes la potencia al 100% es que aunque sean 10 segundos aunque sean 20 segundos te va a saltar a mí me saltaba de hecho lo que pasa es que yo luego subía 5,75 y ya no me salta ni con el acondicionado con 1 o 2,6 acondicionados no salta entonces lo recomendable y lo mínimo para todas las casas que tienen todo todo eléctrico yo 4,6 kilovatios no recomiendo 3,5 el ahorro que vais a generar va a ser 3 euros cada 1,000 vatios que bajas de potencia vas a ahorrar 3 euros 3,50 euros y mucho mucho cuidado porque antes de hacer una bajada de potencia tenéis que averiguar si tenéis el boletín de la instalación eléctrica o el certificado de la instalación eléctrica en vigor si tú tienes por ejemplo 5 kilovatios contratados y bajas a 4 pero no tienes el boletín en vigor el mismo día después de bajar o un segundo después de haberlo bajado de haber hecho efectivo el trámite llamas oye no no que me he equivocado vuelve a ponérmelo en lugar de 4 en 5 que es como lo tenía te dicen no porque usted no tiene el boletín en vigor y puede bajar la potencia pero no subirla y tú le dirás pero si es lo que tenía antes si la casa iba bien pero es que la ley dice que si usted no tiene el boletín en vigor solo puede bajar la potencia no puede subirla y si entonces te salta la luz tenéis un problema porque tendrás que llamar a un electricista que te haga un boletín nuevo 100, 150, 200 euros seguramente habrá que cambiar la derivación individual se llama hay mucha gente que le llama a la acometida o el cable general que va del contador al cuadro de tu casa y seguramente hacer algunas adecuaciones porque tu casa está hecha conforme a la normativa antigua han pasado muchos años más de 15 o 20 o 25 para que el boletín caduque ya necesitas un boletín nuevo entonces hay que cumplir la normativa actual o adaptarse bastante en el mejor de los casos te cuesta 200, 300 euros y en el peor de los casos 500, 1000, 1000 y pico euros por haberte ahorrado 3 euros al mes entonces no bajéis la potencia por 1000 vatios no bajéis la potencia y menos si no tenéis el boletín en vigor vale más tener la potencia contratada y estar pagando 1000 o 2000 vatios de más vale la pena eso más que bajarla si no tienes el boletín en vigor aunque no te vaya a saltar porque cualquier día que te haga falta subirla vamos vas a pagar el ahorro de 3 años de haber bajado la potencia en las facturas de luz porque hay unas que pone el IVA del 5% y el IVA del 21% ¿se pagan dos tipos de IVA o dos veces el IVA? bien en este tipo de facturas que os pone por ejemplo el tema del IVA como puede ser pues 21% de IVA 5% de IVA es porque suele ser de algún servicio cuando os pone 5% de IVA es porque de la energía de la potencia cobran el 5% pero si hay algún servicio adicional o algo extra es un 21% por ley porque eso no está subvencionado el IVA ese entonces vamos a identificarlo por aquí IVA 5% de 100 euros IVA 21% de 5,05 euros pues aquí está tu asistente 24 horas plus 4,80 euros al mes por 32 días total 5,05 euros ¿qué pasa aquí? te cobran el 5% de IVA del resto de la factura y el 21% de servicios y cosas que no sean energía ni potencia ¿qué opino de la oferta de Endesa única? bueno de la tarifa de Endesa única el tema de tarifas y compañías es más complejo me refiero que me digáis o que hablemos de oye ¿qué opinas de esta tarifa? la tarifa lo que hay que ver es el precio porque además van cambiando constantemente y igual a ti te hacen una oferta u otra o a ti te hacen la oferta de la tarifa única de Endesa y a tu amigo le hacen la misma con más descuento entonces hay que ver el precio final real que se paga en cada una de las tarifas da igual la tarifa como se llame da igual la oferta como se llame y lo que hagan al final es el precio final real después del descuento ¿cuánto es? tanto un numerito y con ese numerito comparas ya está tenéis las ofertas de tarifas planas la única de Endesa puede que sea alguna las tarifas planas si a ti una compañía te pone que por ejemplo estás pagando a 16 céntimos el kilovatio hora durante las 24 horas y te lo suben a 20 lo ves te quejas y te cambias pero una tarifa en la que te dicen tarifa plana 70 euros y yo como sea cuánto me cobras el kilovatio hora y si en lugar de este año de consumir 70 euros estoy consumiendo 50 te van a cobrar 70 igual te va a salir caro ahora si en lugar de 70 consumes 90 al pasar los 12 meses del contrato sí que te van a regularizar ellos te dejan un margen a lo mejor de depender del contrato oye pues yo te pongo a tanto y te dejo 500 kilovatios hora de margen es decir tú al final vas a contabilizar por valor a 70 euros al mes y si te pasas 400 kilovatios hora te los regalo pero si te pasas 505 kilovatios hora te los voy a cobrar entonces al final las tarifas fijas hacen que pagues lo mismo todos los meses si estás consumiendo menos pagarás mucho más y pagarás lo mismo y si te pasas y consumes de más al final de los 12 meses te lo enviarán y hay gente que luego llegan los 12 meses y les llega el susto de oye 500 euros 600 euros 800 euros tienes que pagar de más y claro pues los quieren denunciar y tal pero bueno al final lo has consumido realmente si pongo el gas en mercado regulado ¿me puede cambiar el precio cada mes? sí no te da tanta tranquilidad que un precio fijo un año como en el mercado libre ¿no? correcto tal cual es a ver yo en la luz os recomiendo el mercado libre justo por eso que acabo de leer y decir en el comentario aunque en el gas sea lo mismo recomiendo lo contrario es decir yo para el gas recomiendo el mercado regulado el mercado regulado varía va subiendo va bajando y es muy volátil pero la diferencia es tan grande con respecto al mercado libre en el gas que merece la pena correr ese riesgo ¿por qué? por ejemplo imagínate que en la luz el mercado regulado imagínate ¿no? que está un 10% más barato que el mercado libre dices ostras pues claro es que yo irme al mercado regulado cuando no entiendo total por un 10% menos y luego un mes sube de repente o sea en un mes voy a pagar el ahorro que hubiera tenido durante todo el año y ya tienes el lío entonces en la luz no en el gas lo que pasa es que el mercado regulado está a mitad de precio que la mejor oferta del mercado libre claro cuando estás a mitad de precio aunque el mercado regulado suba un poquito quiere decir que tú en 12 meses del año si estás en el mercado libre con el gas vas a pagar 12 meses y es lo mismo que pagarías solo en 6 meses en el mercado libre entonces aunque el mercado regulado en ese caso vaya fluctuando nunca va a fluctuar al doble y si fluctúa al doble estarás pagando lo mismo que el libre pero cuando esté a menos pues estarás bastante menos que el libre entonces cuando el mercado libre está al doble como en el gas que el mercado regulado merece la pena el mercado regulado aunque sea más volátil porque el mercado regulado está a 6-7 céntimos en el gas y el mercado libre está a 13-14-15 céntimos por mucho que fluctúe el mercado regulado siempre va a estar por debajo del mercado libre y si alguna vez se iguala o lo supera un poco da igual porque cada dos meses del mercado regulado en el gas es un mes del mercado libre en el gas entonces tienes muchísimo margen pregunta ¿qué me dices de factor energía? el problema que tiene es que en los contratos suelen poner condiciones del tipo de que cada tres meses te regularizan el precio es decir factor energía te hace un buen precio te capta pero luego durante ese contrato de 12 meses cada dos, tres, cuatro meses te sube el precio y acabas pagando un precio super caro y a lo mejor un 30 o un 40% más ¿qué pasa? que luego llegan los 12 meses y tienen una estrategia muy bien hecha y vuelven a llamarte no digo que sea siempre pero en muchos contratos que yo he visto de factor energía tarifas o facturas es así ellos te llaman a los 12 meses oye tengo una oferta super buena que te vas a ahorrar el 30% y es verdad te ahorras el 30% y ¿qué pasa? que tú estás pagando 100 euros en la factura de luz y a la siguiente factura pagas 70 y dices ostras es verdad y luego durante los próximos 12 meses te irán subiendo el precio hasta que acabes pagando 100 euros y al año siguiente te repiten la estrategia entonces poco a poco te lo van subiendo sin que te des cuenta porque la primera factura te fijas la segunda también pero cuando hayas 3 o 4 facturas ya no te acuerdas te lo van subiendo y cuando llegan los 12 meses te llaman oye te puedo bajar un 30% y tú ves que la factura eran 100 euros y luego son 70 pero porque de 70 a 100 euros te ha ido subiendo durante esos 12 meses no es que la luz haya subido en general te la han ido subiendo en el contrato entonces eso es lo que yo he visto muchas veces de factor energía al final todas las compañías hay que tener cuidado y hoy en día por el tema de la luz tienes que saber un poco lo que haces porque si no las compañías pues al final te la van a liar tengo claro que 15 o 16 centimos es un buen precio por la energía pero ¿qué precio es bueno para la potencia? 9 centimos por kilovatio y día en P1 o punta y 1 centimo y medio 2 centimos por kilovatio y día en valle esos son unos 40 euros por kilovatio al año en punta y el otro no sé si estará a lo mejor en 10 euros o 5 euros kilovatio al año o una cosa así Octopus Energy de la Oku es buena oferta no recuerdo ahora el precio que tenía pero ya sabéis si está en 15 o 16 centimos aunque el sube el tope del gas aparte y no os cobran servicios raros ni cosas de esas es una buena oferta al final hay que ver el precio que os hace la oferta da igual de qué compañía sea bueno hay compañías que luego te lo suben pero en general si lo respetan las compañías pues tienes que buscar el precio y las condiciones da igual de qué compañía quitando unas cuantas que son muy tramperas en la factura el comparador que sale CNMC cuidado me dice que es más barata esta Bonpreu Sclat Energy ¿os suena? sí que me suena pero el problema que el comparador de la CNMC no tiene en cuenta que hay muchas compañías que aunque te ofrecan un precio muy barato luego a los 2 o 3 meses rompen el contrato o si la luz sube de precio no te mantienen el precio y no lo respetan entonces yo muchas veces las recomendaciones que os hago de compañías de luz o de precios o de ofertas no es la más barata de todo el mercado sino es de las más baratas que hay pero que por historial o porque sé que en muchos casos ha pasado así aunque luego la luz suba mucho de precio puedan subirte el precio no te lo suben porque ¿de qué te sirve que tú contratas una tarifa súper buena de 15 céntimos que digas bueno las tarifas están en 16 céntimos yo contrato una de 14 céntimos ¿de qué te sirve contratar una de 14 céntimos? si por ejemplo de aquí a 2 meses la luz sube y esa de 14 te dice no te la subo a 25 porque por ley puedo y lo pueden hacer y dices uff pues me cambio me voy a buscar la de 16 céntimos que había antes pero ya no hay porque como la luz ha subido tanto a 24 o 25 céntimos ya la más barata es de 20 céntimos entonces la cuestión no es coger siempre la oferta más barata sino de las más baratas que hay la que luego sabes que va a respetar las condiciones que ante una subida de precios va a aguantar y te va a mantener el precio porque si no cuando luego sube el precio te canteran el contrato te lo suben y te quedas vendido en el mercado cuando el precio está súper caro y te toca contratar cualquier historia y al final acabas pagando un precio de luz súper súper caro entonces no la más barata sino de las más baratas la que sepáis que luego mantiene el precio y que respeta las condiciones y que no hace trampas y eso es lo que yo siempre recomiendo cuando me preguntáis en cada caso tengo placas solares y batería ¿recomiendas vender energía o qué haces con el excedente? vale lo mejor es tener placas solares con baterías pero son caras entonces si no tienes baterías pues tienes placas solares vendes el excedente y aunque te devuelvan una tercera parte de lo que tú has inyectado a la red es mejor que perderla eso si no tienes baterías si tienes baterías pues entonces tú acumulas la luz vas consumiendo lo que te sobra lo metes en baterías y cuando las baterías están llenas se vende el excedente a la red yo no recomiendo que si tienes placas solares y tienes baterías no recomiendo que consumas esa luz para no inyectarla a la red al final la red inyectas 10 kilovatios te van a devolver entre 3 y 5 kilovatios entre un 30% y un 50% de lo que tú has inyectado es lo que te devuelven de la red dependiendo de la compañía y de la tarifa es decir si tú por ejemplo pagas a 15 céntimos lo que inyectas te lo cuentan a 7 o a 5 céntimos entonces en esos casos no recomiendo decir no es que para inyectarla y que me la paguen a una tercera parte o que me devuelvan a una tercera parte o la mitad la gasto pues no no porque malgastar la energía y tirar la energía a la basura gastarla por gastarla pues al final vale la pena que si inyectas 100 kilovatios hora durante todo el mes vale la pena que te devuelvan 30 o 50 que es más que si la consumes para no tener que inyectarla además cuando tú lo que quieres hacer es consumir esa energía para no inyectarla a la red al final acabas consumiendo más de la que estás inyectando porque por ejemplo tú estás inyectando 1 al final estás consumiendo 1 con 1 1 con 2 1 con 3 entonces estás consumiendo 100 200 300 vatios de más de lo que tienes que inyectar por no inyectarlo mi recomendación si tienes solo placas solares lo que inyectas en la red y te devuelvan pues genial todo lo que puedas consumir durante el día mejor pero lo que no puedas consumir durante el día pues lo consumirás por la noche y ya está si te devuelven una tercera parte pues te devuelven eso si tienes baterías lo mismo consumir cuando tengas que consumir si es por el día mejor y cuando la batería se llene inyectéis en la red pues ya está intentar estar en una compañía si tenéis muchos excedentes o generáis mucha más energía de la que consumís intentar estar en compañías que aunque pagues un precio caro te devuelvan la energía o te compren energía a un precio mucho más alto y si no sobra mucha energía merece la pena que pagues menos precio por la que compras aunque te paguen muy poquito por la que inyectas porque vas a estar consumiendo más de la que inyectas eso es un poco el resumen de las instalaciones solares bueno gente ya sabéis tenéis el enlace ahí de Energy App agradezco que la descarguéis y si no que la compartáis eso de ahí lo podéis enviar por favor por vuestros grupos lo compartáis en vuestras redes sociales por grupos de WhatsApp Telegram ese solo enviáis la gente que lo comparte a ver si entre todos podemos al final hacer un buen grupo conseguimos hacer compras colectivas conseguimos de verdad que las compañías nos respeten y cuando alguna compañía la juegue publicarlo en la aplicación y decir oye esta compañía ha hecho esto cuidado huir de ella y así las compañías cuando vean que somos muchos con uno o con dos no pero cuando vean que somos mil, diez mil, cien mil un millón de personas en la aplicación y digamos oye que esta compañía está haciendo esta jugada a uno, diez o cincuenta o cien personas entonces las compañías nos dirán oye por favor no pongáis eso y le diremos la jugada devuélvele el dinero o vuelve a poner como estaba y si no el artículo se queda publicado para que todo el mundo lo sepa y la gente huya de la compañía al final esa es un poco la idea entonces que las compañías vean que si meten la pata la gente lo va a saber no es perjudicarla simplemente es contar lo que está pasando para que asuman su responsabilidad esa es la idea por eso os digo de compartir Energy App simplemente es eso